bienvenidos amigos del espectáculo en línea en la esquina de su monitor están viendo la flor de loto cargando a todo flor exótica leo la flor de loto pero aquí la flor del loto existe o no amigo o es mítica como el unicornio square enix gracias por ver comandante k del gameplay puro entretenimiento sin ánimo de ofender siempre habrá más para ustedes suscríbanse si quieren ver más poder playstation store story band y normal casual y magic casual porque ya saben que yo para estos juegos no soy muy bueno buena mariposa este juego créanme si no tocaba el x no iba a terminar ahí estar viendo esa pantalla créanme que no era cargando sino que había que leer y tocar dios santo el violín estaba espectacular no mis padres murieron y los adultos tienen poca memoria vamos a ver murieron los papás oíme pero esta gráfica está guau es que juego para todos los estilos verdad no 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 Estoy sin palabras. Y eso es muy raro. Y no me callé para meterle el cambio. Está hermoso. Aquí les tengo la suscripción de cero dólar al mes. Qué mejor que el streaming de Netflix. Aquí está el streaming K. Yo no tengo monetizados los videos. No sé si salga publicidad. Me imagino que no. Y estoy considerando, amigos, también que cuando los puedan monetizar, no poner publicidad. No me gusta que salgan anuncios. En mis páginas web, cuando hago páginas, sí, tengo páginas, por ejemplo, Radio Genesis Anime.com, que es una radio de anime. Que yo la hice, creada por mí, ahí está, y toda la música. GenesisAnime.com Entonces, música de anime y videojuegos. El problema es que me dicen, pon publicidad, pon anuncios ahí. Y entonces, no me gusta, no pongo nada. Porque esos anuncios le dan click y te pagan unos centavos. Te arruinan la página, es horrible. Hay gente que se queja porque no hay dispositivos. Y sí, bueno, las páginas muy masivas, pero creo que solo las páginas pornográficas logran tener un buen dinero así, con visitas de publicidad. Ya una página pequeña y así más, son los centavos que se ganan y... Con eso no se hace rico uno y... Todo se mira horrible. Bueno. Y estos pingüinitos mandados. Me gusta que los pingüinitos sean como bebés. Bebé grandes. Mire. Pero está hermoso. Gráficamente es hermoso. No, 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 no. Vamos a acelerar un poco el gameplay. Para que puedan disfrutar un poco más. Por motivos didácticos. Me imagino que aquí estoy en el nivel. A los Zelda Prince. No sé, amigo. Yo creo que eso está más hermoso que Zelda. Sin ánimos de ofender. No me tiren rayos. No me vayan a agarrar como agarra este pichín con los pingüinos. Sí. No me vayan a agarrar. Cállate Les recomiendo una serie de anime Que deberían de ver Se llama Claymore Claymore C de casa, ¿verdad? Claremore Se llama, es de unas mujeres Que son guerreras así en el tiempo medieval Claymore Es un manga un poco fuerte Pero la animación es muy buena Es un poco anticuito el manga Pero les puede gustar No sé por qué Netflix no lo ha puesto Es el tipo de anime que les gusta poner ahí Lo ultra pop No, pero bueno, amigos Deberían de verlo Si les gustan las chicas Con trajes medievales y poderosas Y que nadie les gana Mírenlo Se le viene en el número 1, número 3 Así Y supuestamente la Claymore Que es protagonista de la historia Es como una número 20 o número 30 De poder Y cuando salen las otras generales O capitanes El nivel de ellas es el 1 El 2 El 3 Así Entonces son demasiado poderosos El nivel de ellas es el 1 El nivel de ellas es el 1 El nivel de ellas es el 1 Miren Rapidito Y Me gusta que puede Capear el animal Lito Oime, este grita demasiado ¡Gracias! Como todo guerrero en el mundo, he muerto. Está un poco yuca, la verdad. No me digan que empiezo desde ahí, desde el inicio, como siempre, en estos RPG del demonio. Ay, Dios mío. ¡Gracias! No, definitivamente está bello Voy a correr para que miremos el mapa No se resientan conmigo Es que debido a que es RPG Se puede brincar uno pues las escenas Especial Me imagino que el Vector rotara este pichingo Yo creo que si lo derroto puedo abrir el puente Se abriré el puente porque Tiene que ser así, no se Hay un portal Y con este creo que si voy a poder cruzar Entre el puente y el puente Está bien Me gusta Es como otro tipo de realidad Así cambió la realidad Y es otro mundo Como que en otro mundo Ahorita lo toqué yo Toqué el R2 Como que cambias el mundo La realidad donde estás Y podía pasar por el Una mujer o esa Pero ese conocimiento lo tuve Hasta que derroté al chiquito ese No, este juego te puede absorber mucho Y es que antes No, esta es ¿Es que no me suena No, esta es Que es Es que no me suena No, esta es No, esta es Esta es ¿Oni Parece ser que son como esas espadas están encruzadas Es que es como el mundo de los espíritus Y es que está en japonés también Bueno y que fue La ceguera, el libro de la ceguera Ensayo sobre una ceguera También se lo recomiendo a lo leer Hay película también Ensayo sobre la ceguera En que todo el mundo empieza a ver blanco Pero como blanco leche pues No es que miran negro sino que Todo el mundo quedó ciego de la nada Bueno, el primer enemigo ¡Gracias! 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 No creo poder derrotarlo No tengo la habilidad ni la cocheza todavía Gracias por ver Es un placer Soy el comandante K Y así ha muerto Del gameplay Claro está Sigan disfrutando de mi canal Gracias por ver